Me llamo Natalia Eldana Díaz, tengo 18 años y acabo de ingresar a la carrera de comunicación en la FESACACLAN. Yo nací de seis meses y medio y en el momento en el que nací lo único que me funcionaba era el corazón, no tuve oxigenación en el cerebro al nacer, entonces me diagnosticaron un estado vegetativo que por milagro no sucedió como tal. Natalia Eldana recientemente egresó del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. En esa institución no se dieron cuenta de todas las enfermedades que padecía, hasta que ingresó sus papeles para obtener la presea ingeniero Bernardo Quintana. El galardón lo recibirá de manos del rector de la UNAM la última semana de agosto. Estoy diagnosticada con parálisis cerebral infantil, retraso psicomotor, luxación de cadera, estrabismo, posible contracción de glaucoma, bueno a desarrollarlo porque ya está, y también tengo una operación en el pie izquierdo, entonces pues junto a todo eso y mi historial académico con el que salí del CCH de 9.48 y tenía algunos cursos que me acreditaban en actividades físicas y ese tipo de cosas, pues lo decidí ingresar. Incluso a mi mamá le dijeron que pues yo nunca iba a poder estudiar, que si llegaba a estudiar que no me podía forzar a más de un 6 o a más de otras cosas, o sea que lo máximo que podría dar yo, ella no tenía por qué exigirme más porque pues si ya caminaba y llegaba a hablar pues ya era un éxito. Desde niña Natalie supo que quería ser periodista para poder compartir su historia y mostrarle a la gente que no es necesario tener compasión por las personas que sufren de alguna enfermedad. Creo que ese es uno de los principales problemas, porque si te dicen no puedes, no lo vas a hacer, nunca vas a llegar a hacer lo que quieres, y más en una edad temprana, por ejemplo, cuando yo iba a terapia, había muchos papás que pues nunca llevaron a sus hijos o los llevaron unos meses y los dejaban de llevar. Entonces el hecho de que tus papás te digan, pues sabes qué, no vas a progresar, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Cuando tú pudiste haber sido, no sé, el próximo ingeniero del país, un astronauta, no sé, lo que tú quieras, y el que te hayan dicho, pues no vas a poder, creo que eso es una parte de la compasión, y creo que eso es una cosa que se tiene que quitar de la mentalidad de tanto el enfermo. En cuanto estaba investigando, el saber que la UNAM pues es una de las escuelas más grandes de toda Latinoamérica, pues me impulsó a decir, pues yo puedo estar ahí, yo quiero ser parte de ese grupo de personas que está dentro de una institución con prestigio, en el que te ofrecen muchísimas cosas. Nathalie acaba de ingresar a la FESA Catlán, un reto que va de la mano de intervenciones quirúrgicas. Las siguientes serán en diciembre, dos maxilofaciales, pero eso no la detiene. Sí se siente extraño, porque a veces yo ni siquiera siento que esté enferma, porque yo no me considero de cierta manera así, o sea, yo sé lo que tengo, pero creo que si tú, o sea, si por mi cabeza empieza estoy mal, pues así me voy a sentir. En cambio, si veo, y aunque me duelan los pies, aunque pues no puedo caminar mucho o esas cosas, y el decir, ya llegué hasta aquí, ya llegué a la universidad y voy a ser una profesionista, pues es lo que pasa por mi cabeza cuando hago la balanza. ¿Cuál es mi próximo paso? Si ya pasé todo, todas estas enfermedades, ¿qué es lo que quiero después? Entonces, pues te nace la inquietud de siempre, pues, tratar de buscar más y dar lo mejor.